y lentes en realidad hola hola creo que está un poco bajo aquí buenos días buenas tardes a los colegas de la red latinoamericana de información y ciencias de la salud es un gusto una vez más estar aquí con ustedes para hacernos la sesión para tenemos la sesión sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas científicas linux perdón mis ojos están bien yo voy a compartir aquí con ustedes la pantalla para que veamos el histórico de la sesión entonces aquí cuando ustedes acceden a la sesión el menú en realidad sesiones virtuales y accedemos a la sesión aquí para los equipos editoriales la versión 2022 trae aquí entonces tuvimos ya este año estamos haciendo un poco distinto estamos haciendo como que un paso a paso con todos con las etapas del proceso editorial entonces empezamos claro presentando a lilacs y el histórico y la trayectoria hacia la la ciencia abierta lilacs es una base de datos de más de 35 años creo que entonces este es el histórico que hemos el camino que hemos tenido en estos 36 años de vida y ya empezamos hablando aquí sobre la revista como un todo como se caracteriza una revista las cuáles son las características de una revista en los días de hoy no en un ambiente digital y que muchas veces las revistas trasplantaron sus versiones físicas al ambiente digital pero todavía hay varias cuestiones y aspectos a adecuado cuando hablamos del fascículo de la revista del sitio de la revista y toda la información que está disponible en la revista bien después de esto hablamos un poco más específicamente sobre cómo presentar los artículos en este ambiente digital y entonces esta fue la segunda sesión y la sesión de junio fue sobre la política editorial que es alineada al ambiente digital también y la última sesión fue sobre el flujo editorial todas las etapas que pasan el artículo hasta que llegue a la publicación y para el día de hoy estamos hablando entonces de una parte específica que es las instrucciones a los autores bien yo voy a parar de comprar déjame ver si logro compartir aquí ay perdón es que mis ojos no paran de cómo se dice esto lacrime lacrime ya yo creo que ustedes ven ahí mi pantalla verdad de la presentación me parece que sí entonces déjame cambiar aquí a ustedes para que yo pueda ver un poco por lo menos de ustedes ustedes están aquí voy a cambiar ustedes aquí para el lado para ver si logro acompañar los comentarios de ustedes aquí saludos queridos colegas bien entonces como siempre la autoría principal es de Juliana González dos Reyes y Angélica de Sous de Sous Alves de Paula y yo soy la persona que viene aquí hablar para ustedes de los estudios que estamos haciendo y una forma de orientar a ustedes y apoyar a ustedes en este proceso este cambio necesario que es la forma nueva de publicar las revistas y los artículos y aquí hablando de las instrucciones a los autores nosotros ya a nosotros ya nos gustaría destacar que para nosotros la primera etapa del proceso editorial es justamente las instrucciones a los autores las directrices a los autores y estas directrices a los autores ellas pueden ellas pueden ellas pueden ellas pueden ellas impactan la primera etapa del flujo perdón la primera etapa del flujo editorial de una revista y la calidad de las instrucciones a los autores impacta en la calidad de los manuscritos que son seleccionados porque cuando también tenemos cuando tenemos estas directrices bien detalladas con la información necesaria y también ya contemplando a los requisitos que son de la ciencia abierta o que van a mover todos nosotros hacia la ciencia abierta no ahí ya estamos hablando también de un cambio práctico en las instrucciones además de esto cuando tenemos muy clara la información en las instrucciones a los autores también tenemos una menos pérdida de tiempo y de recursos porque si las instrucciones a los autores no son claras y ustedes reciben como hemos escuchado en la última reunión en la última sesión de que ustedes reciben muchos artículos que están fuera del escopo del alcance de la revista entonces es claro que mismo que esto esté escrito en las instrucciones a los autores puede ocurrir pero cuanto más detallado está esta información es de esperar no se espera que haya una disminución ahí de trabajo y de tiempo invertido en el análisis de estos de estos de estos manuscritos que están ahí siendo recibidos por la revista está bien en el flujo bien entonces cuando nosotros hablamos de las instrucciones a los autores muchas veces nos acuerdos de los autores muchas veces nos acuerdamos de la versión que tenemos publicada una versión html que está publicada en el sitio de la revista pero también podemos tener una versión en formato pdf que es más que es estática no también podemos tener una versión o mismo dentro del sitio de la revista en las instrucciones a los autores además de la instrucción escrita también podemos tener la inversión de video y cuando nosotros hablamos sobre otros productos sobre otros productos que pueden ser generados a través del análisis de las instrucciones a los autores hay casos de revistas que publican artículos sobre estas instrucciones a los autores no que esto también es una buena práctica porque se tiene el histórico y la evolución de las instrucciones a los autores en el decorrer de la historia de la revista también verdad porque esta página que queda aquí disponible a los usuarios siempre va a ser la versión actualizada la versión actualizada en formato pdf y la versión actualizada en el formato de video pero los artículos que fueron publicados analizando igual el mismo la el propio la instrucción que quedó como histórico en artículos en artículos anteriores además de editoriales que informan estas alteraciones estos cambios que fueran realizados en el decorrer del tiempo. Es bastante importante para la revista también, para el equipo editorial involucrado, que puedan comprender mejor y analizar todo este cambio en el decorrer del tiempo de la revista. Esto también da una comprensión mejor si están cumpliendo con la misión de la revista y qué cambios, si los cambios que fueran implantados, cuándo fueran implantados, será que fueran junto con los cambios en la comunicación científica. Entonces, hay todo aquí un análisis que puede ser hecho basado en estas instrucciones a los autores. Bien. Y ahí. ¿Qué otra manera tenemos de analizar las instrucciones a los autores? Cuando ustedes tienen acceso, acceso no, estén en contacto con los autores de los manuscritos. ¿Cómo es esta? ¿Cuál es la experiencia que estos autores tienen con las instrucciones a los autores? ¿Será que las instrucciones desde el punto de vista de los autores están actualizados, están comprensibles, ¿verdad? Entonces, es bastante importante que tengamos también el contacto con estos autores para esta reflexión. además de cuando hacemos también este análisis del cumplimiento de las directrices a los autores. Si no hay el cumplimiento de las directrices, de las instrucciones, ¿será que está clara? Las instrucciones, ¿verdad? Entonces, hay toda una reflexión necesaria sobre las instrucciones a los autores que muchas veces no paramos para pensar, ¿verdad? Entonces, acceder y utilizar toda la información disponible, desde informaciones a los autores anteriores, los editoriales que fueron publicados, los autores que están enviando sus manuscritos actualmente, y el resultado del análisis del cumplimiento de las directrices que fueron puestas, ¿verdad? Esto todo nos ayuda a entender un poco más sobre la conformidad, la claridad de las instrucciones que estamos dando. Bien, ahora nosotros vamos a pasar a hablar un poco sobre algunos estudios que analizaron las instrucciones a los autores. Este estudio aquí fue publicado, no sé dónde fue publicado, no estoy viendo aquí, pero analizó 166 instrucciones de las revistas médicas, esto es importante decir, y solo de ver aquí la imagen, vemos que cuáles fueron los puntos analizados en estas instrucciones. La mayoría de las instrucciones presentadas hablan más sobre el formato, la estandarización del artículo, ¿verdad? Todo lo que está aquí en violeta, violeta, ¿verdad? Entonces, hay aquí una predominancia en las instrucciones a los autores sobre el formato, la forma de presentación, después aquí en verde vemos información general sobre la revista y las instrucciones, información específica y en rojo sobre el contenido científico de los artículos. Entonces, cuando vemos aquí que hay una, no es ausencia, ¿no? Pero hay poca información en las instrucciones a los autores que da detalles, que instruye, que orienta sobre el método, ¿verdad? La forma que la investigación debería ser presentada en términos de contenido científico. ¿Ok? Entonces, aquí un párrafo para resumen, ¿no? Entonces, hubo una gran heterogeneidad en el contenido y extensión de las 168 instrucciones examinadas, 66. La mayoría de las instrucciones brindan poca orientación sobre cuestiones metodológicas y estadísticas, a pesar de su importancia para evaluar la calidad de la investigación. Bien, ahora otro estudio de 2019, este más nuevo, de cuatro años, que se hizo un estudio transversal, pero aquí, como ustedes ven, son de todas las áreas del conocimiento, pero los tópicos aquí son pertinentes a todas las áreas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos aquí, ¿qué tópicos fueron analizados en las instrucciones a los autores? La presencia de información sobre conflicto de interés, instrucciones sobre el COP, que es de ética en publicación científica, datos compartidos, cómo los datos de la investigación son compartidos y puestos a la disposición de los investigadores, informaciones de cómo producir y publicar una errata, la aprobación en un comité de ética, antes de la ejecución de la investigación, los estándares de ICMJE, que es los estándares de Vancouver, ¿no? ¿Qué más? Tópico de manipulación de imágenes, las limitaciones del estudio, ¿no? resultados negativos o nulos, la presencia de número persistente para autores, el tipo de peer review, de revisión por pares, o arbitraje por pares, información sobre plagio, sobre la aceptación de los preprints para la publicación, el registro, replicación, que aquí yo entiendo como la reproducibilidad de la investigación, este registro es el registro de la investigación en las bases de datos específicas, como de ensayos clínicos, como de revisión sistemática, ¿no? ¿Qué más? Si hay información sobre guías de presentación de resultados de investigación científica, que son ampliamente difundidas por la red Equator, ¿verdad? Sobre cómo la autoría es tratada, cuáles son las contribuciones de cada uno de los autores, las estadísticas, cómo fueron también realizadas, y las guías que hablan sobre transparencia en la investigación científica, ¿verdad? Y ahí, entonces, ahora que vemos cuáles fueron los puntos que fueron analizados, analizando aquí específicamente el área de ciencias de la salud, vemos que, qué bueno, ¿no? No son 100% de la, no son todas las revistas que traen información sobre conflicto de interés, pero vemos que hay sí, 89 de ellas traen información sobre conflicto de interés, entonces, conflicto de interés, aprobación ética en comité, la SMJE, el tipo de arbitraje por pares, información, aquí ya está 44, ¿no? Entonces, estos puntos aquí, más de 50%, que están presentes en la mayoría de los, de las instrucciones a los autores, pero vemos aquí también algunos casos interesantes de que no hay información sobre ellas, ¿no? Entonces, yo he destacado aquí, sobre manipulación de imágenes, es un punto bastante importante, vemos, ya vimos casos, ¿no? de manipulación de imágenes en revistas científicas, entonces, hay aquí, que sería importante traer este tipo de información, ¿qué más? Resultados negativos, solo cinco de las revistas traen información, instrucción sobre la presentación de resultados negativos, ¿qué más? De estas, ninguna, esto 2019, ninguna trajo información sobre la autoría compartida, ¿no? El rol desempeñado por los autores dentro del artículo, ¿qué más? Las estadísticas, este tema es bastante importante, ¿verdad? Porque la forma como analizamos los datos y presentamos estos datos cambia bastante y puede presentar resultados bastante sesgados, no sé si se utiliza de esta manera. La palabra de sesgo. Y solo también aquí una de las revistas que presentó información sobre transparencia, que citó las guías top que hablan sobre transparencia y apertura de las publicaciones. Bien, ahora siguiendo, otro estudio aquí, este de 2014, analizó la adhesión al acceso abierto que estaba clara, representada en las instrucciones a los autores. Esta investigación fue hecha en las revistas de ciencias de la salud indexadas en la colección Cielo Brasil. Entonces, un rol aquí de cerca de 200, 300 revistas. No sé el número correcto, pero hay aquí también el DOI para que ustedes después puedan acceder al estudio y analizar con más detalle. Bien, ¿cuál fue el resultado? 95% de las revistas no informó sobre el acceso abierto y 5%, solo 5%, trajo alguna información sobre el acceso abierto. Y entonces, para los autores, las conclusiones es que las revistas dejan sus artículos accesibles a través del enlace al texto completo, ¿no? Todo el contenido, los artículos son accesibles, sí, pero todavía mantienen características de una revista impresa y es importante que el párrafo dice aquí, ¿no? Urge investigar la calidad de la información de los directorios de política editorial y las instrucciones a los autores. Yo creo que este N aquí es el número que representa la cantidad, ¿no? 88 de las analizadas que representa 95. Bien, ahora analizando otro estudio, este de 2021, que tuvo como muestra, ¿no? 153 estudios en un periodo de 1987 hasta 2017, ay, perdón, yo estoy viendo aquí la otra pantalla, ¿está bien? Que analizó, que en realidad este fue un estudio sobre las instrucciones a los autores y ahí se identificó que hubo un aumento del interés por este tema, ¿no? Que se publicaron otros artículos sobre instrucciones a los autores y dentro de estos artículos que fueron publicados, los principales temas analizados en las instrucciones a los autores fue la cuestión de la autoría, el conflicto de interés, los datos compartidos, la aprobación ética, la divulgación de los fondos de financiación de la investigación y de la aplicación de los requisitos uniformes para los manuscritos, el Vancouver, ¿no? La norma Vancouver. Bien, ahora que nosotros hemos hablado un poco sobre la importancia de esta de las instrucciones a los autores y cómo este tema fue desarrollado en algunos estudios, nosotros vamos a mostrar algunos ejemplos y buenas prácticas, ¿no? De cómo podemos mejorar las instrucciones a los autores en la revista que nosotros estamos editando. Y ahí vemos como un ejemplo buscamos esta revista que se llama A Thousand Research que trae aquí mucha información detallada sobre cómo publicar en esta revista. Bien, entonces aquí ya empieza hablando, ¿no? Publica rápido, abiertamente, sin restricciones. ¿Qué más? Y cuando vemos la información específica a los autores aquí a través de este menú, accediendo a este menú How to Publish, nosotros vamos a tener aquí un submenú que trae las sesiones sobre guías para artículos, guías para datos, guías para presentaciones y pósters, ¿cómo se habla? ¿Carteles? Ay, no me acuerdo bien, creo que es carteles y guías para documentos. Bien, entonces, ¿qué vamos a analizar aquí? Observamos, ¿no? Déjame pinchar aquí más para tener, ahí apareció. Entonces, analizando aquí, otro punto que ya tenemos aquí hablando sobre las guías para artículos. Entonces, vemos aquí que la guía ya empieza hablando, publicamos y aceptamos diferentes tipos de artículos de revistas y estos diferentes tipos son aquí definidos, ¿verdad? Entonces, artículos de investigación que deben presentar, que es la versión de artículos originales nuestros, investigación con hallazgos originales, insights y ofrecer resultados teóricos, empíricos, experimentales o avances metodológicos. Bien, entonces, para cada uno de los tipos de artículos que ellos reciben, hay una definición, una caracterización de que, cuál es el concepto, cuál es la definición que ellos tienen para cada uno de estos tipos de artículos que reciben. ¿Qué más? Además de esto, también trae aquí la información para que ellos puedan contactar al equipo editorial para sacar sus dudas. ¿Qué más? Hay ahora hablando de la preparación de un artículo de investigación. Ah, ustedes miran aquí, yo voy a volver una diapositiva. Preparing, ah, no sé si es esto realmente, artículo, me parece que aquí hay más detalles, ¿no? Creo que pinchamos aquí, y ahí vemos que, cuáles son las características que tiene un artículo de investigación. Entonces, trae información sobre la política editorial, las políticas editoriales de la revista, también reforza el alcance considerando el tipo tipo de artículo, atención al lenguaje que debe tener el artículo, y también muestra las principales sesiones que el artículo debe tener. Entonces, se ve aquí los autores, el título, el resumen, palabras clave, pero también hay que interesante, ¿no? Ya informa aquí que es importante que se indique los datos, si hubo uso de un sistema de análisis, no software, cuál fue la guía de informe de resultados que fue utilizado, el termo de consentimiento, cuáles fueron las contribuciones de los autores, entonces, los conflictos de interés, entonces, mucha información detallada. aquí, material suplementario donde viene la información sobre datos de investigación muchas veces, las referencias y notas de, o de pie, figuras y tablas, imágenes, scripts de matemática, que interesante, ¿no? Y caracteres especiales cuando, todos estos aquí, cuando aplicados, ¿verdad? Entonces, bastante detallada la forma cómo se debe presentar el artículo original para esta revista. ¿Qué más? Y aquí, para cada uno de los tipos de guías que ellos recomiendan, hablan aquí un poco más sobre qué tipo que ellos recomiendan. Entonces, para hacer un informe de ensayos clínicos, entonces, por favor, utilicen la guía consorte y si es de metodología de intervención, hay aquí esta TDR checklist y también el uso de un checklist, lista de verificación, ¿no? De una lista de verificación de consorte y también el diagrama de flujo de la investigación. ¿Por qué ya estoy detallando esto? Porque voy a mostrar un poco más adelante sobre esto. ¿Ok? Bien, entonces, aquí, en esta parte de la, de la, de las instrucciones a los autores, habla detalladamente y en las, el tipo y la recomendación de la guía y ya en las, aquí, las, las, las listas de verificación y también los diagramas de flujo que fueran adoptados. ¿Ok? ¿Qué más? Bien, ahí vemos cómo nosotros podemos, además de incluir en las instrucciones a los autores la indicación de, de la guía que se solicite cuando se envíe el manuscrito, también se, eh, deposite la lista de verificación que fue llenada y también el diagrama de flujo de este informe, de esta investigación. ¿Sí? Esto es uno de los puntos que nosotros estamos destacando aquí, como alineadas a la ciencia abierta, ¿verdad? Cuanto más, no de detalles, pero cuanto más transparente la investigación y cuanto más transparente el informe de esta investigación es, más alineada a la ciencia abierta estamos. Entonces, aquí un ejemplo también, eh, el artículo, el checklist, la lista de verificación de la investigación y el flujo, diagrama de flujo, fue depositado en una, en una, un repositorio, ¿no?, de datos, se incluyó, incluyó, la ciencia creativa y comos adoptada para esta lista de verificación y para el diagrama, ¿ok? Entonces, pasamos un paso a más, ¿verdad? No solo, no solo indicamos en las instrucciones, pero solicitamos que los autores depositen, vienen esta lista de verificación, creen este diagrama de flujo y depositen para que quede abierto y transparente para los que quieran saber más sobre el proceso, ¿ok? ¿Qué más? Aquí también hablando sobre reproducibilidad, otro punto de ciencia abierta, ¿verdad? Si los datos de la investigación fueran tratados de manera correcta, ahí hablando de la metodología, el tipo de diseño de estudio correcto, la forma de presentación de estos datos también correcta, ¿verdad? Y además de esto, que toda esta información, todos estos datos de la investigación estén disponibles para análisis e intentos de reproducir esta investigación, es también uno de los puntos importantes. Y incluso aquí indica un repositorio para que se pueda hacer este depósito de protocolos de investigación. ¿Qué más? Datos que fueran utilizados aquí, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad de datos y cuál fue el software, si se utilizó un software, disponible. Entonces, en el ejemplo que vemos aquí, entonces, el título de la, de los datos que fueran depositados, probablemente el título de la investigación y del artículo, con el DOI y con los distintos archivos de datos de esta investigación. y también con la indicación de la licencia, el tipo de licencia creativa y cómo es utilizada. Ahora, hablando sobre la contribución de cada uno de los autores. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí la información de que se utiliza la taxonomía credit para hacer esta, esta, esta definición de los roles de responsabilidad y aquí los distintos roles que hay. Entonces, conceptualización, curadoría de los datos, análisis formal, adquisición de fondos, metodología y así por delante. ¿Qué más? Bien, entonces, ahora hablando un poco sobre la información que hay aquí en estas guías de datos. un poco más detallado, ¿no? Cuatro pasos. Entonces, después vamos a leer aquí, pero la preparación, la, la política de datos está pública aquí en este repositorio llamado, llamado de fair sharing. Entonces, toda la preparación de datos y la política de datos adoptada en la institución puede estar, puede, no, sería recomendable, ¿no? Que esté pública en una plataforma como fair sharing, porque ahí da publicidad, no queda solo dentro de la institución, cómo se hace esta política de datos y también da aquí información de cómo presentar estos datos dentro de la, cuando van a depositar los datos de la investigación. ¿Qué más? también indica dentro de esta guía cuáles recomendaciones, cuáles repositorios de datos son recomendados. Entonces, tenemos aquí para cualquier tipo o para algún tipo específico de datos que están aquí descritos, ¿no? para materiales de investigación. Entonces, hay aquí varios, varios repositorios de datos donde se puede hacer el depósito. ¿Y cuáles son los datos que son, por lo menos, los datos mínimos que tenemos aquí? Título y el DOI. Aquí, título, DOI y un código para incluir embedded, no sé cómo se dice esto en español, número de acceso o número único. Bien, ¿qué más? ¿Cómo agregar una declaración de disponibilidad de datos? Y aquí, una vez más, el ejemplo de qué. Vamos a tener entonces el título, el mismo modelo, ¿no? Del anterior. y cómo citar, cómo disponer y cómo citar los datos. Bien, ahora me gustaría mostrar a ustedes un poco sobre esta iniciativa Fair Sharing. Entonces, tenemos aquí, cuando vemos un poco más de detalles, que en esta iniciativa se observa el depósito de 154 políticas y de estas 88 son de revistas científicas, ¿ok? Y también hay con enlace a las instrucciones a los autores. Déjame ver aquí, aquí. Entonces, cuando pinchamos en el el tipo de recurso, ¿no? Que es el de la revista, vemos que tenemos acceso a través de esta instancia de Fair Sharing, las instrucciones a los autores de la revista y la política de datos también de la revista o de la editora, en este caso, que es de Osevier. ¿Qué más? Ahora, volviendo un poco para lo que nosotros tenemos aquí como como realidad sería cerca de treinta y tantos por ciento que tuvimos en la en la la encuesta de perfil de revistas en la versión dos mil veintiuno. Incluso, si hay entre ustedes revistas que todavía no contestaron a la encuesta, pido a ustedes que por favor contesten a esta encuesta porque esto nos ayuda a conocer más la realidad de ustedes. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo al resultado de esta encuesta, ¿cuáles son los tipos de estudio que son realizados aquí? ¿Cómo son publicados en las revistas? Entonces, vemos que hay noventa y un por ciento de estas trescientas y tantas que hicieron contestaron la encuesta, ¿no? noventa y un por ciento de noventa y uno, noventa y una? Noventa y un por ciento de las revistas publica artículos de revisión, debería ser cien por ciento aquí, ¿no? De artículos originales, algo que da mal en esta respuesta, debería ser cien por ciento de bien, siguiendo, setenta y dos por ciento, yo creo también que sería más que setenta y dos por ciento, pero estas son las respuestas que fueran dadas por los los equipos editoriales, ¿está bien? ¿Qué más? Cincuenta y cinco por ciento publican informes de casos y cincuenta y siete por ciento cartas a los editores. Entonces, vemos aquí, mayoritariamente, ¿se dice esto? Esta es la estructura que hay en las revistas. Artículos originales, editorial, ¿cáde? Carta al editor, ¿qué más? Artículos de revisión y informes de casos, ¿verdad? Pero hay también algunos tipos distintos aquí, como vemos, comunicaciones breves, ensayos, aquí queda un poco, no sé, artículos de opinión, de reflexión, artículos especiales, todos estos tipos distintos pueden ser publicados, ¿no? Artículos de opinión, artículos de reflexión, artículos especiales, comunicación breve, ensayos, el importante es que se mantenga el proceso de arbitraje por pares, incluso para estos tipos de artículos, ¿verdad? ¿Qué más? Otra cosa importante es que después vale la pena volver a las instrucciones a los autores de la revista F1000 Research, porque hay algunos tipos distintos ahí, allá, que, por ejemplo, no sé, artículos de datos, protocolos de investigación, hay varios protocolos de investigación que ya son publicados hoy día, entonces, todavía no vimos aquí, destacado, pero artículos de datos, artículos, imagen en movimiento también, videos en movimiento, no me acuerdo bien el nombre, pero hay varios tipos distintos hoy día que nosotros no vemos reflejado aquí. Bien, ya estoy finalizando, ¿está bien? ¿Qué más? Aquí, los estándares adoptados, adoptados, hay todavía uso de ABNT, que es un estándar brasileño, entonces, probablemente es una revista multidisciplinar y brasileña, pero también vemos casos de estándares adaptados. Bien, voy a volver a este tema en algunos minutos. ¿Cuáles son los otros estándares que son utilizados? AMA, no sé bien cuál es el el área aquí de AMA, pero APA es de psicología, Chicago es del área general de medicina, es CSE, MLA, estándar propio y la gran y la gran Vancouver. Entonces, para el área de salud es bastante común y se recomienda incluso la adopción de Vancouver, pero para áreas específicas como psicología, APA es el estándar recomendado. Bien, entonces, volviendo al tema de las adaptaciones, un estándar, él no debería ser adaptado, en realidad, ¿verdad? Entonces, hay aquí una necesidad de revisar esta cuestión, porque si estamos adoptando Vancouver, tenemos que adoptar a Vancouver de manera integral, porque nosotros hemos indicado en las instrucciones a los autores y cuando indicamos en las instrucciones a los autores que adoptamos a Vancouver, lo recomendable es que se adopte este estándar de forma integral. Además, iba a decir algo que me sumió. Se me olvidó. Bien, entonces, estos son los resultados aquí que a mí me gustaría mostrar y que es también algo para reflejar. Ustedes ya, algunos de ustedes ya contestaron al informe, si pueden, ah, ahí está, Angélica ya ha incluido en el chat a los que no contestaron a esta encuesta, por favor, contesten. Hubo algunos cambios, revisamos, claro, el contenido, pero también incluimos algunas cuestiones más y a nosotros nos gustaría que ustedes realmente pudieran contestar con bastante tranquilidad y revisando con el comité y el equipo editorial como un todo, ¿no? Para que las respuestas sean las más acuradas posibles. ¿Ok? Bien, entonces es esto y ya dejo aquí el próximo tema que tenemos que vamos a hablar sobre los tipos de licencias que propician la ciencia abierta. ¿Está bien? La sesión va a ser el día 21 de septiembre en el mismo horario. Agradezco muchísimo a ustedes y déjame ver aquí, yo voy a parar de compartir mi pantalla. ¿Ok? Perdón, está aquí en este otro lado. Aquí está. He parado ahora de compartir, déjame traer aquí para esta otra pantalla para facilitar la visualización y vamos a revisar ahora el chat para sus dudas y comentarios. comentarios. Ay, Angélica me dijo aquí, nos dijo que hasta el momento solo tuvimos 294 respuestas. Por favor, contesten, todos contesten a los que no contestaron, pero si ya contestaron, no es necesario contestar nuevamente. ¿Ok? Consulten sus pares ahí en el equipo editorial para ver si ya alguien contestó a la encuesta. Ahora voy a revisar aquí, Angélica, si puedes apoyarme con la revisión aquí del chat, si ha visto algún comentario. Ahí también abro para Julián, Angélica, si quieren complementar a la presentación que yo he hecho ahorita. Muchas gracias. Gracias. Estoy leyendo el chat. Sin audio. Pero esto es que no había empezado. Qué bella canción. Canción. Ah, qué alegría ver a todos los colegas aquí. Todavía no he encontrado pregunta. Está bien, por este motivo es que estoy aquí leyendo si hay dudas. Ay, qué gracias, Angélica. Ya estabas ahí incluyendo los enlaces a las guías. Este top era algo importante. No hemos hablado tanto de esta guía, creo que sería necesario que podamos después revisar con más detalles, más profundizadamente. Gracias. Yo veo aquí a Caridad y también a Claudia de Venezuela. Qué bueno. Qué más? Club Research, Joana, de Gucigalpa, es Jaqueline. Claudia Guerra, tú quieres hablar? Déjame abrir aquí. No? No? Bajó? Bajó la mano? Gracias, Claudia. Claudia hizo un comentario aquí, que a ella le gustó muchísimo la presentación. Yo sé, derecho sanitario. Derecho sanitario. Glaucia. Ay! Glaucia, perdón. Mis lentes no funcionaron bien, ¿verdad? Tengo una duda. Somos una revista del área de derecho sanitario y por este motivo tenemos muchas citas de documentos jurídicos, pero Vancouver es bastante restrito en cómo citar, cómo hacer la referencia de estos documentos. ¿Cómo abordar esta cuestión? No me acuerdo cómo era la... Había Angélica. Angélica es más... Conoce mejor aquí el caso. Angélica, ¿tú sabes decir si hay alguna información sobre cómo hacer citas de leyes aquí en la ICMJE? ¿Tú sabes decir recomendaciones? Pero si no hay. Esta es la cuestión, ¿no? Déjame ver aquí recomendaciones... Es por eso que hay tantos casos de adaptación, ¿no? De la norma. Sí, pero creo que si el público meta de la revista es brasileño, no hay problema utilizar la BNT. Creo que la BNT no es válida cuando el público meta no es solo brasileño, los autores no son solo brasileños, ¿no? Glaucia, sí, es por esto, Celi, es verdad. Ay, qué linda. Sí, bien, pero ahí Angélica nos dio una idea, ¿no? Tal vez utilizar la BNT sea más adecuado. porque el área de derecho sanitario es un área como diría cercana, sí, porque es el área de ciencias humanas, ciencias humanas, entonces tal vez la norma más adecuada sea BNT, ¿no? Para evitar estas adaptaciones. Sí, Andrea con su comentario aquí. Gracias, Andrea, enhorabuena a su Angélica y todo el equipo LILAX, siempre trayendo las mejores prácticas para la comunicación científica de las revistas innovadoras e innovaciones en el tema de ciencia abierta. Alguien que está con el nombre de invitado, si bien estoy escuchando medianamente, pero estoy atendiendo consulta. Insinuó que me envíen el cuestionario a mi correo. Ah, ok, pero no sabemos, ¿tú puedes identificarse y enviar el correo? Es que no sabemos. Si está en el grupo de editoras LILAX, ya ha recibido en el correo de agenda del lunes. Y lamentablemente no logramos identificar tu usuario, está aquí como invitado, entonces no hay como enviar a tu correo. Para mí está Marlene Antezana. Ah, Marlene, ¿por qué no veo? Por algún motivo no veo tu nombre, Marlene, perdón. Ay, qué bueno, ya estoy viendo aquí varios comentarios de agradecimiento, pero no veo dudas. Bien, me parece que no tenemos dudas. Angélica, Juliana, ¿ustedes quieren comentar algo, complementar? creo que el enfoque de esta presentación fue justamente mostrar los ejemplos de las mejores prácticas, las informaciones que necesitan estar en las instrucciones, porque no hay un sistema, un método rígido para esto, ¿no? hay que evaluar sus revistas, pero hay muchos buenos ejemplos como F1000 para seguir y cuanto más informaciones es mejor para los autores y para la gestión editorial. solo para contestar creo que fue quien creo que es Marlene también si la grabación va a estar disponible para ustedes así como y también las diapositivas aquí está demostrado yo voy a incluir aquí el enlace donde va a estar la presentación después solo un segundo me quedo con tantas pestañas abiertas aquí voy a enviar por correo esta tarde también estará en Twitter y nuestra página y después si ustedes no están en el grupo de editores LILAX por favor entren en este grupo porque nosotros enviamos todas estas informaciones de las grabaciones cuáles son las sesiones que están ocurriendo en el día aquí está yo incluido aquí la página donde va a estar publicada la documentación Angélica también incluyó aquí el correo editores guión LILAX arroba googlegroups punto com que es donde nosotros editores está bien está ediores ahora vi entonces por esto es que es importante que ustedes formen parte de este grupo Lucie incluyó aquí un comento es común en artículos del campo médico que los datos cuantitativos sean presentados en promedios más o menos o rango intercuartílico esto dificulta el indicador defina con certeza por ejemplo la edad de la población estudiada sería genial si fuera posible que las recomendaciones tuvieran definiciones con respecto a los datos estadísticos que podrían ser más claras si nosotros estamos peleando con este tema verdad de no lograr saber las edades de los sujetos en los artículos no es que indicar el intercuartil está mal no es esto si es recomendable que se utilice estos métodos estadísticos de intercuartil pero es importante que haya en la descripción del artículo los rangos de edades de los sujetos de la investigación bien me parece que nosotros no tenemos otras preguntas o comentarios perdón si he saltado su comentario duda pero creo que llegamos entonces al tema si hay gracias maría penabal penabal camacho que van a revisar sus instrucciones a los autores es bastante importante verdad este año como ustedes saben estamos pasando paso a paso no las etapas de una revista y también el objetivo de traer estos ejemplos no es para que ustedes van y adopten tal cual igual pero que analizando su realidad que van incluyendo las etapas que ustedes pueden y detallando cada vez más el proceso que ustedes utilizan en sus revistas está bien entonces que analicen vean los ejemplos vean como esto sería implantado porque muchas veces no es solo escribir en las instrucciones a los autores pero realmente implantar esta etapa dentro del proceso dentro del flujo de análisis y de la producción de la revista ok bien ahora invito a todos a abrir sus cámaras yo no vi la cantidad total tuvimos más de 100 participantes durante la sesión hola maría guadalupe nidia jefferson silvia ana lorena como siempre qué bueno verte beatriz también de oro bueno de algunas yo sé el país de otros no pero este que está como invitado debe ser marlene vamos a ver aquí qué más está en línea con nosotros ahora veo más rosana amparo nora de honduras amparo es de uruguay qué más juliana ahora veo a juliana ahí con nosotros qué bueno verónica aliaga marilda qué bueno glaucia también ahora te vi gracias glaucia bien entonces sonrisa yo voy a sacar la foto un segundo listo yo he sacado una foto creo que mis colegas también muchas gracias a todas y todos y nos vemos en las próximas sesiones chao chao gracias